mi familia No se sabe qué es esto, pero acaba de ocurrir una explosión muy grande que ha sonado casi en toda la ciudad de Bata. Ahí tenéis el humo que está saliendo, pronto sabremos qué es lo que ha pasado, señores. Es una cosa jamás vista en esta ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.